¡Hola! Otra semana más con vosotros. Ya hemos iniciado el Campeonato Liguero. Venga, vamos con el artículo de hoy. Lo he titulado El depósito de la confianza. Dicen los que entienden de esto de fútbol que no es como empieza, sino como acaba. Y tienen toda la razón, pero yo prefiero empezar ganando, ofreciendo buenas sensaciones y siendo superior a tu rival en todas las facetas de los juegos, que luego ir con la calculadora y la prisa a final de campaña. En una salida complicada, como la mayoría de la segunda división, con un equipo peligroso y aguerrido, y con el poco rodaje que lleva en la escuadra en la segunda división, Cartagena a priori, parece una plaza importante y un morlaco duro de los que lo debe poner en chino. Nada más lejos de la realidad. Dos despistas del Cartagena en la primera parte, dos chispazos de Sadig y Lamassani, jugadores con algo diferente a los demás, que luego hay que aprovechar los errores y transformar las ocasiones, y partido plácido para la Almería, pese al susto a la vuelta de vestuario con un golazo de bandera desde la frontal del área de los mocianos. La UDA apareció muy bien plantada en el campo, concentrada, con una presión alta y adueñándose de la pelota. El rival no solo nos acercaba al área, sino que cometía errores cerca de las suyas, que le costaron un claro 0-2 en el final de la primera parte. En mi proceso de coaching con deportistas, no suelo tener en cuenta el resultado o clasificación para valorar su progreso. Me centro más en sus sensaciones, en su mejora diaria, en su lucha contra sí mismo, porque en ocasiones no siempre el resultado es el reflejo del trabajador deportista. Pero también es cierto que un buen resultado acompañado de un buen juego es un chute de confianza importante. Es la confirmación del trabajo realizado durante la pretemporada. Siempre es mejor comenzar con un buen resultado para poder consolidar los conceptos de trabajo. Siempre es mejor tener lleno el depósito de la confianza, porque posibilita que el jugador sea más atrevido, que las dificultades, gol en contra, tarjeta, etc., etc., pueden ser superadas para conseguir los tres puntos, porque esa inercia se convierte en dinámica positiva y, subido a esa ola, se pueden sacar resultados muy ventajosos para las aspiraciones del grupo. La confianza provoca que el jugador pueda ofrecer la mejor versión de sí mismo, realice acciones más arriesgadas, porque la ventaja sobre el rival puede ser mayor, y si no saca ventaja, lo vuelve a intentar en la próxima ocasión. La confianza es fundamental para consolidar el bloque, para limar las diferencias, para hacerse más fuerte. La confianza es un elemento clave para que el equipo consiga el ansiado ascenso. Si observan los equipos que ascendieron la temporada pasada, cada uno tenía su estilo de juego, pero lo que todos tenían en común fue la confianza de los que componían esa plantilla, el atrevimiento, la seguridad de que podían hacer de frente a ese descomunal reto de ascender categoría, y fue uno de los elementos claves en la consecución de su objetivo. Empezar ganando hace disipar dudas a los jugadores, encajan mejor los conceptos tácticos del míster, se genera un buen rollismo entre los componentes del equipo que favorece la comunicación y la consolidación del proyecto deportivo. Comenzar ganando hace que visualices tu objetivo de ascenso como mucho más real, más cercano, más plausible, de forma natural las piezas encajan y le da sentido a tantas horas de entreno. Pero esta sensación es tan efímera que llega el fin de semana y hay que volver a obtener un buen resultado para seguir en la misma línea, realizar un buen partido, desarmar al equipo contrario para conseguir llevarse el gato al agua, porque si no se gana, el que rellena su depósito de confianza es el equipo rival. Ya lo dijo el míster Petepolada, experto en stand leader, prefería tener buenos resultados en la preparación para que el ambiente de trabajo sea más adecuado. Tras el primer partido hemos podido comprobar cómo el equipo ha asimilado bien los conceptos y ha servido para poner a los jugadores a punto físicamente, aunque mucho me temo que aún se van a realizar cambios en la composición de la plantilla hasta la finalización del período de fichaje. Comenzar con una victoria permite llenar un poquito el depósito de la confianza. ¿Vosotros qué pensáis? Os leo vuestros comentarios.